¿Qué tal mis amigos? Los saluda Ricardo Hernández Rojas de Ita Morelos de Mechocán para Geles. Este cordial invitación, este primero de diciembre en Aguatepec, Morelos. Nos estaremos presentando con los toros bárbaros, toros de rancho a la misión del señor Hugo Figueroa. 100% confirmado, primero de diciembre Aguatepec, Morelos. Ahí nos estaremos presentando 100% confirmados. Saludos. Bárbaro Y báilele, compa Hugo Figueroa Puro Julián Flaguerrero, compa Bárbaro